Música Casi todos los fines de semana estamos compitiendo en distintos lugares del país y siempre tratamos de estar en lo más alto del podio Bueno, esta vez me tocó de vuelta estar en lo más alto y bueno, siempre tratamos de estar ahí Esa es la idea, entrenar y hacer siempre un buen espectáculo para que la gente quede conforme y vea unos buenos atletas Así que muy contento Música Que nos visita el presidente del centro de combatientes de Villa Mercedes Tenemos gente de Córdoba, así que de San Luis también, así que muy agradecido por el apoyo Y bueno, estamos la verdad, como te dije recién, muy contentos que participó todos los chicos Que se llevaban su regalo y bueno, el día aguantó y muy contento Y muy contento también de dejarme agradecer a todos los auspiciantes que sin ellos esto no es posible Música 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 El agradecimiento a toda mi familia que siempre me acompaña A Dios que me da esta fortaleza para poder hacerlo de la mejor manera Y bueno, y a todos los que me aliendan permanentemente en cada carrera Así que, un agradecimiento a todos Música 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 Música